Tal vez uno conoce poco lo que debe hacer un regidor, ciertamente debe ser una figura importante dentro del esquema de la municipalidad, pero lo que sí nos hace sospechar es quiénes están yendo a ser regidores, porque hemos tenido ya varios casos desagradables que tienen como centro y como protagonista principal el señor regidor. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que vamos a tratar en este tema de investigación sobre los regidores y cómo delinquen. En nuestro sistema electoral tenemos dos tipos de transfugismo, transfugismo electoral o postelectoral, dependiendo del momento en que la persona realice el cambio del partido, que puede ser al postular un cargo o luego de su elección. Y como transfugismo representativo que se produce en la presidencia parlamentaria o municipal, este último es objeto de controversia, pues con la llegada del PRM poniendo fin a 16 años de hegemonía del partido del PLD en el poder, el escenario político ha dado huelgo. Y ahora quienes fueron clavos están siendo martillos, según las denuncias que desde hace un año viene realizando el PLD y el PRD, cuando depositaron ante la Junta Central Electoral una visiva en la que acusan al oficialismo del uso de fondos públicos para incentivar el transfugismo partidista. Desde funcionarios, altos dirigentes del PRM, con asiento en el Palacio Nacional, están acosando día a día en el territorio a nuestros alcaldes y directores del distrito, incluyendo también a regidores. Esa práctica es una práctica que ellos han traído con el supuesto cambio. Y es que desde entonces el PRM se ha agenciado unos 17 alcaldes electos en las boletas del PLD y el PRD que han abandonado las filas de esos partidos. Curiosamente, muchos de estos han recibido un aumento en los presupuestos de las alcaldías, como por ejemplo el alcalde de Luperón, Douglas Pichardo, quien pasó del PLD al PRM en 2022 y en ese mismo año recibió un aumento de 27 millones en su asignación presupuestaria, un 87% más en relación al presupuesto que tenía en 2021. Algo similar ocurrió con el alcalde de Arenoso, Cristian Concepción Pitico. Renunció del PLD para apoyar al PRM en 2021 y en 2022 recibió un aumento de 14.3 millones en su asignación presupuestaria. La alcaldesa de San Juan, electa en la boleta de la Fuerza del Pueblo, Janóel Sánchez, pasó al PRM en 2022 y ese mismo año recibió un aumento de 24.3 millones para un total de 43.2 millones adicionales en dos años. El síndico de Montecristi, Jesús Jerez, renunció del PRD en 2022 y ese mismo año le entregan 11.2 millones adicionales en relación al presupuesto que tenía en el 2021. La alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz Mecho, renunció del PRD para apoyar al PRM en 2022 y después recibió un aumento de 48.6 millones. El alcalde de Nihua, Jorge Ortiz Carela, quien se unió al PRM en 2021 y al año siguiente recibió un aumento de 6.3 millones de pesos. El alcalde de Jaquiméyes, Carlitos Pollo, renunció del PRD para apoyar al PRM en 2020 y en 2022 recibió 3.5 millones más en su asignación presupuestaria. El alcalde de Las Terrenas, Eduardo Esteban Polanco, renunció del PRD y pasó al PRM y se le aumentó a 25.3 millones de pesos. Pero no solo es el apoyo presupuestario, sino el apoyo de la militancia. Como podemos ver en este audio, muchos empleados de un hospital público de la provincia tuvieron que ir prácticamente obligados a la juramentación de este nuevo miembro del PRM, como se escucha en este audio. El sábado, Paliza no va a tener que escuchar a todos nosotros, o ahí no se va a juramentar a nadie. Es un abuso que se está cometiendo, ciento y pico de nombramiento de un hospital. Eso está bien para el municipio, pero y todos esos compañeros que están afuera sin trabajar ninguno. Otro ejemplo lo tenemos con el alcalde de Cabrera, Marlon Arias, conocido como Marlito, quien en el 2023 recibe un aumento de 12 millones, luego de haber pasado a las filas del PRM el 13 de agosto del 2022. Curiosamente, el director del Distrito Educativo 14-02 de Cabrera, Samuel Martínez Veras, convocó a los empleados mediante telegrama oficial a una importante reunión a efectuarse el próximo sábado 13 de ese mes. A partir de las 3 de la tarde, en el Polideportivo Cabrera, pese a que no identificaron cuál era la reunión, el lugar, hora y día coincidieron con la juramentación del alcalde al PRM. Pero no se queda ahí, porque a partir de ese momento también sería un golpe de suerte para 15 familiares y allegados de este alcalde, pues actualmente tienen unos trabajitos que oscilan entre 20 mil y 50 mil pesos. En el programa Súperate, que se supone es parte de las instituciones destinadas a ayudar a los familiares en vulnerabilidad y pobreza, pero al parecer están cumpliendo las funciones de mejorar la calidad de vida de los familiares de los transfugas. Pues nada más y nada menos que la madre de Marlon Arias, Pilar Librada Pereira García, devenga 30 mil pesos, pese a que no trabaja en la institución, sino como encargada de la oficina de la empresa privada de transporte Caribe Tours, en Cabrera, como lo confirmamos en esta llamada telefónica a la oficina central de Santo Domingo. Pilar Librada Pereira García, desde enero del 2014. En el grupo de favorecidos con estos trabajitos en Súperate, están las tías del alcalde, Magalys Arias Almonte con 30 mil pesos, María de Pilar Cruz Almonte con 20 mil pesos, su primo Estefan Arias con 30 mil pesos, así como los integrantes de su equipo político, una cantidad inmensa de personas. Miguel Ángel García, Miguel Santana Martínez, el tío de este, Ramón de Jesús Santana, con un trabajito de 50 mil pesos cada uno. Y todos estos que estamos viendo en este momento, reciben 30 mil pesos cada uno. A juicio de un politólogo que consultamos, el motivo detrás de esos aumentos de presupuesto que hemos mencionado, así como de estas botellas a familiares allegados, podría y debe ser este. Son negocios, claramente son negocios políticos. La preocupación es que esta posible negociación política representa un gasto de 500 mil pesos mensuales al Estado, solo en este pequeño municipio de Cabrera, para pagarles a personas que no prestan ningún servicio en administración pública. Esto sin incluir cualquier gasto adicional derivado del transfugismo u oportunismo político, como podría ser esta fiesta. Nos encontramos en el parque central donde se está llevando a cabo la celebración de la juramentación del alcalde Marlon Arias, quien el día de hoy pasó al PRM, la reina María Díaz, oficiado por el señor Catalino Correa, Freddy Contralor de la República Dominicana. Es algo que hiere la conciencia nacional y que lleva a los que pagamos impuestos a preguntarnos para qué pagar impuestos en la República Dominicana, porque no se usa al servicio del bien común, sino que los políticos, el que está, lo que vendrán y lo que han estado, lo usan a discreción en función de sus intereses políticos. Y esto solo el inicio del 2023, un año preelectoral, que desde ya viene dando indicios de que el transfugismo seguirá siendo una de las mayores dificultades que tiene la democracia dominicana. Eso lo que dice es que el PRM no es tan moderno como dice su nombre, es decir, es un partido tan tradicional como los otros. Y es que los partidos que antes denunciaban ser víctimas de esta práctica ahora pasan a ser los acusados. También la fuerza del pueblo se ha distinguido por atraer muchos diputados a las filas de su partido, quitándoselos al PLD. Mientras, el presidente de la Junta Central Electoral informó que ya se tiene un informe preliminar de las investigaciones de las denuncias hechas. Solo quedará a esperar los resultados. Aunque según lo que acabamos de ver, solo en el municipio de Cabrera se evidencia lo alarmante de la situación. Y que las ideologías no son el motivo para pertenecer a alguna organización política, sino el intercambio de favores mediante el uso de los recursos públicos.